¡Princesa! Dime qué puedo hacer para quedarme contigo Dime por dónde voy para chocarme contigo Y cuando logre hallarte, sacarte un suspiro Tomarte de la mano y hablarte al oído Depende de cómo se ven las cosas Te regalaré un jardín de rosas Me quedaré contigo hasta el amanecer Y quédate y te llevaré conmigo al cielo Y el mundo a recorrer y despertarás Y lo verás, mis sueños contigo Y quédate y te llevaré conmigo al cielo Y el mundo a recorrer y despertarás Y así lo verás, mis sueños contigo estar Una escena romántica en mi balcón El mundo eterno y tus zapatos de tacón Y en el cielo la luna testigo De lo bien que te ves con ese vestido Depende de cómo se ven las cosas Te regalaré un jardín de rosas Te regalaré un jardín de rosas Me quedaré contigo hasta el amanecer Y quédate y te llevaré conmigo al cielo Y el mundo a recorrer y despertarás Y lo verás, mis sueños contigo Y quédate y te llevaré conmigo al cielo Y el mundo a recorrer y despertarás Y lo verás, mis sueños contigo estar Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Y qué más pasará? ¿A dónde me llevará? De este sueño de niño De en algún lugar a que empiezas a encontrar Y quédate y te llevaré conmigo al cielo y al mundo a recorrer Y despertarás y lo verás, mi sueño es contigo Y quédate y te llevaré conmigo al cielo y al mundo a recorrer Y despertarás y lo verás, mi sueño es contigo estar En este escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar